En el vecindario de La Palma Palmilla nos lo curramos un montón. Entre quienes vivimos y trabajamos estamos implicados aquí. Hemos aprobado decenas de propuestas de nuestro barrio. Conócelas para que tú también puedas hacerla realidad. Fíjate en esta propuesta. En la ciudad joven en el parque periurbano. Hay unas colinas al norte de La Palma Palmilla que forman el parque periurbano. Se propone para que arreglen toda la zona y se planten árboles y también para hacer deporte. También es bueno para construir un albergue juvenil y un camping que no tenemos ninguno en Málaga. Podría hacer cosas como bicicleta, tiro línea, correr, hacer gimnasia. Además construir y mantener todo esto va a generar empleo. Entra en proyectohogar.es y entérate de todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!